más bien les hago ver que no tienen derecho a votar por Bukele no tienen derecho a dejarnos una dictadura nosotros acá porque es incómodo vivir en Estados Unidos y votar para que aquí se monte una dictadura eso es pecado, eso es pecado señores en su conciencia quedará todos los muertos que hayan o hayamos aquí en este país a causa de que ustedes voten mal aquí en El Salvador ya hay mucha conciencia espero que en Estados Unidos también haya conciencia de eso entonces él le apuesta a la diáspora sí, le apuesta a la diáspora es que a la diáspora obviamente le han engañado como no viven acá, no sufren lo que sufrimos nosotros y solo pasan viendo la propaganda que les mandan solo pasan viendo a los youtuberos estos mercenarios vendidos que hay pues ni modo, la diáspora tiene que que reaccionar, verdad si es que van a morir parientes de ellos aquí si votan por él es que ese es el problema y te acordarás cuando ya anden allí protestando los de la diáspora que les mataron a su primo, a su hermano a su tío, a su papá entonces ya no van a tener derecho a nada es que, ¿cómo vas a votar por un dictador? pues, ¿en qué cabeza puede caer eso? eso es no tener inteligencia solo una persona tonta puede votar por un dictador entonces, eso quieren para los que vivimos aquí y eso es lo que debería de ver la diáspora pues yo siento que la diáspora todavía están idiotizados con la propaganda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!